Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de la Peña, yo trabajo en Tecnochef y hoy tuve la oportunidad de ser el campeón nacional de baristas y que en este año voy a representar a Guatemala en la competencia de baristas que se iniciaron en Estados Unidos. He tenido la dicha y la oportunidad de ganar por tercera ocasión en esta vez la competencia de baristas. Algunos pasos para que ustedes, las personas puedan degustar un buen café, primero creo que es probar un café fresco, moler el café fresco, probarlo en diferentes métodos de extracción como por ejemplo la básica es la French press, que ustedes lo pueden encontrar en un supermercado, ir a probar a cualquier coffee shop, ir a tomarse a otro coffee shop y probar diferentes bebidas. Creo que básicamente aquí en Guatemala hay muchos coffee shops que sí se dedican directamente a servir una buena taza de café. Otro paso muy importante también es el aroma del café, entre más aroma tiene un café no podemos percibir que es un buen café. Otro paso muy importante también es el tueste, es muy importante el tueste porque ahí nosotros identificamos en qué método lo vamos a utilizar, si es un tueste claro, es para un específico método, si queremos un tueste más oscuro es otro método, se puede decir así. Yo creo que las personas deberían de tomarse una taza de café aproximadamente de 8 onzas que realmente ahí nosotros podemos percibir los mejores sabores en cada una de las bebidas. Yo a todas las personas les recomiendo que no le agreguen azúcar a su café porque básicamente nuestros cafés, el café de aquí de Guatemala tienen muchas propiedades dulces dependiendo la región, el microclima, el proceso que lleva, entonces por favor prueben todas sus tazas de café sin azúcar y así pueden percibir las mejores propiedades de cada uno. Gracias. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.